Muy buenas chicos, hola a todos, bienvenidos una vez más al canal y a la serie Final Fantasy VII, capítulo 11. Edificio Shindra, bueno, tras matar a Rufus, que es lo último que hicimos con Claude en el último capítulo, pues nos toca escapar, chicos. Nos toca ver una de las impactantes del primer disco, una secuencia, vamos, realmente alucinante. Es la mejor, yo creo, sin duda, del disco 1, ¿no? Así que, la escapada de Claude con la moto. Vale, lo que no recuerdo es si venía antes un combate, una lucha con alguien, creo que no, era... Esta secuencia ahora salta automáticamente. Vamos a ver. Sí, porque se quita la musiquita. Ahora el grupo anda buscando a Claude, y Claude aquí aparece como por arte de magia, ¿no? Con una moto. Ya ves cuando salta esta secuencia. Buah, brutal, tío. Es que le sienta demasiado bien a Claude en la moto. No, hostia puta, tío. Y ya está. Bueno, a ver, nos toca ahora manejar a Klaus con el minijuego de la moto. Tenemos que llegar a la parte final. Bueno, digamos evadiendo a los soldados de Shinra. A ver, botón cuadrado, ataque izquierdo. Botón círculo, ataque derecho. Vamos a ver, vamos a intentar cambiar un poco el equipo, chicos, porque después de esto viene el siguiente jefe y no está en opción a cambiar el equipo, ¿vale? Así que vamos a poner, por ejemplo, materias. Vamos a ver. Bueno, lo primero y más conveniente sería equipar la materia a todos. A ver. Con cura, eso está bastante claro, ¿no? Para curar al grupo entero. Aquí además no está Eri, si no me equivoco. Así que, vale. Siguiente paso, elemento básico con fuego. Para reducir a la mitad este elemento. Ya que este jefe tiene un ataque que es... Bueno, si no me equivoco, todos los ataques son elementales del juego, chicos, ¿vale? Así que, bueno, pues poniendo esto podéis reducir a la mitad este elemento. Los ataques este del jefe, pues causan la mitad de daño, ¿vale? Si la tenéis al nivel 2, esta materia... Cosa difícil, es bastante difícil porque, bueno, remir los 10.000 puntos de AP, pues es una matada, por así decirlo, ¿no? Con los enemigos, ¿vale? Así que, bueno. Vale. Barret, a ver. Vamos a ponerle... También recuperar con todos. Vamos a ponerle la magia a relámpago también, que es útil contra este tipo. Y, bueno, envenenar. Vale. Sigamos con Tifa. Vamos a ponerle todos con... No hay recuperar. A ver, un momento. No sé si el grupo que está en el relevo, que va a ser que no, Aeris y Red. No tiene, bueno. A ver, pues... Vamos a meter... Habilidad enemiga, venga. Aunque no creo que de este jefe se pueda aprender nada. Relámpago, cubrir y hielo. Vale. Bueno. Por ahora sí va bien. A ver, armaduras. Vale. Protege contra veneno. Esto, por ejemplo... Barret y el talismán... Atifa. Muy bien. Bueno. ¿Qué más? ¿Se puede cambiar el equipo? Sí. Bueno, pero yo voy a dejarla aquí, chicos. Voy a dejarla así. Aeris, bueno, que vendría a llevarla simplemente por el límite, ¿vale? Que ya sabéis, cura la mitad de la vida a todos los aliados. La mitad de la vida máxima. Así que... Así que... Empezamos. Vamos a ver. Hay que proteger al grupo como sea. Que si no, luego en el combate, si nos quitan... Bueno, mucha energía de la barra de arriba, pues en el combate se influye, ¿no? Porque... De hecho... Si la barra se vacía de un personaje, luego en el combate empieza con un punto de vida. Vamos, cabrones, alejaros. Alejaros de mi equipo. Vamos. Hay que llegar a sanos y salvos como sea. Esta puta, tío. Vaya invasión. Joder. Vamos, andadito. A ver. Vamos, close. Venga. Eso es. Acribíllalos. Muy bien. Vamos, close. Estos se te cuelen. Hostia, tío. Invasión motera. Vamos, coño. Joder. Se me cuelan, tío. Se me cuelan. Hostia, tío. Eso es. Venga ahí. Vale, creo que ya está. A ver. Un poco más. Vale, ya está. Fijaros que aquí atrás hay una especie de tanque al cual hay que vencer. Lo cual, bueno, muy importante que la barra no baje mucho, chicos. Ya que si no, como os he dicho, ahora en el combate, pues, el PG puede estar, vamos, la vida. Puede estar muy baja, vale. Si os quitan toda la barra, pues el personaje en cuestión empieza con un punto de vida. Pero bueno. Vale. A ver. En principio, este tipo siempre tiene un ataque por detrás, así que eso es imposible evitarlo. Bueno. A ver. Bueno, no es un jefe muy complicado, tampoco hay mucho que decir. Simplemente vamos a atacarle con rayo, todo el gato. Bueno, con cloth, por ejemplo. Físicamente. Vale. Con tifa, rayo y con barres también. Y curar de vez en cuando. Vamos a quitarle algo, ¿vale? Que tienes. Te lo sacas, cloth, nada. Bueno. A ver. Que más capelo. Eso sí que hace. ¡Hostias! Vale. Vale, parece que es bastante, pero bastante débile las magias. Con ataques físicos no ataquéis porque... Le quitamos menos. Con magia, rayo. O hielo, chicos. Fuego no utilicéis porque absorbe este elemento, ¿vale? Y bio tampoco, porque se desmune. Bueno. Bueno, venga. Todo el rato hielo y rayo. Hasta que caiga el bicho. O lo que coño es a esto. Vamos a curar, que no me fío. Venga. Cuando le queda poca vida, si no me equivoco, hace un ataque más fuerte, que es... Vale, no me acuerdo exactamente cuál era, pero es el que utilizaba uno, ¿vale? No sé si es... Guardián del alma o algo así, que nos causaba, bueno, daño del elemento fuego, pero... Bastante alto. A ver si lo va a hacer, no lo va a hacer, vamos a ver. Vale. Vale, muerto. Bueno. No le hemos dejado que use nada. Mi ataque final y nada. Bueno, ataque más fuerte. Perfecto. ¿Qué nos dejas? No sube nadie de nivel, bueno. Menceja, me da ahí una estrella. Vale. Pues nada, chicos. Tras ver toda esta secuencia, ya por fin podemos ir libremente por el mapa mundi. Por el mapa de los mundos. Bien, ¿qué hacemos ahora? Close, querido mío. Sephiroth está vivo. De modo que tengo que arreglar la situación. ¿Y eso salvará al planeta? Al parecer. De acuerdo, yo voy. Yo iré también. Vale, ¿a ti quién te ha preguntado, Aries? Tú no vienes. No vales para esto. Esto es una misión para chicos. ¿Sobre los ancianos? Diferentes cosas. Supongo que esta es la despedida de Midgar. Por ahora. Despedida por ahora. Bueno. Vale, a ver. A esta puerta. Supuestamente. Bueno, esa flecha roja nos indica que se puede volver a Midgar, ¿vale? Por esta puerta. Pero ahora no... Como veis, no hay forma de abrirla. Esto es... Si no me equivoco, a partir del disco 2. Se puede entrar, ¿vale? Para coger objetos, materias y demás. A ver, le dijimos a la madre de Aries que fuese el lugar seguro para que Marlene estuviera a salvo. Pues sí, debe estar a salvo. La niña. Ella dijo que no deseaba permanecer en Midgar por más tiempo. De modo que quisiese para bien. A ver. ¿Sabes qué? Es la primera vez que abandono Midgar. ¿De veras? ¿Guardaespaldas? Ja, ja. No me hagas de reír Aries, por favor. Vale, entonces, hora de marcharnos. Espera, un momento. No sé si por aquí... Bueno, aparentemente no se puede hacer mucho. De modo que sí, vámonos de aquí porque ya... Nos toca abandonar esto. A ver, Barret. Venga. Bien, la misión principal es ir al noreste de la ciudad llamada Kalm. Muy bien. Pero antes, vamos a dar un rodeo por el mapamundi para hacer unas cuantas cosas, chicos. Que es, bueno, bastante aconsejable hacerlas. Muy recomendables. Una de ellas, por ejemplo, va a ser aprender nuestra primera habilidad enemiga. Y ahora tenemos al grupo. Vamos a meter a Barret. Al negro de Barret. Y... A ver. Mala pija esta no. Prefiero... Vale, a red. Venga. ¿Qué tal así? Inesperada. Bueno. Está muy bien hecha. No me critiques, Difa. Que te abandono por siempre. Bueno. Vamos a ver. Ahora si queréis cambiar el equipo, chicos. Si veis que no estáis de acuerdo con el equipo. Pues no os preocupéis. Porque se puede cambiar. Vale. Digamos que... Alas, afuera, está el mapa. Puede, supongo que sí. Con la opción relevo o algo así. A ver. En el mapa del mundo, acceder al menú guardar en cualquier momento. Y seleccionar guardar para guardar el juego. Vale. Esto es muy típico. Aquí se puede guardar siempre. Chicos. Hay formas ilimitadas para guardar. Vale. Y tenemos aquí... Y tenemos aquí... Bueno, no tenemos. Mejor dicho, la opción... La opción PHS me parece que era. Que era para cambiar el grupo. Pero bueno. Por ahora no está disponible. Tampoco pasa nada. Por esto. Simplemente, bueno. Pues vamos a apañarnos. Con estos tres. Vamos a ver. Veamos. Ahora lo más importante es poner esta materia, chicos. Habilidad enemiga. Vale. Vamos a intentar aprender la primera habilidad de todas. Si es que se puede. Con un enemigo que sale aquí. Vamos a hacer todos con... A ver. No hay más materia. Materias. Recuperar. No. Bueno, pues... Relámpago. Vale. Sentir y hielo. Muy bien. Así va bien la cosa. Perfecto. Pues... Bueno. Vamos a guardar. En el emulador. Que ya sabéis que ahora estamos, bueno. Haciendo la serie con el emulador, chicos. Y no en consola, pues... Bueno. Tenía una opción para guardar... Automáticamente. Pero bueno. Yo siempre... Siempre prefiero guardar así. En tarjeta. Que es lo mismo prácticamente. Pero bueno. Vamos a guardar aquí abajo. No. Aquí arriba. Muy bien. Pues... Sigamos. Tenemos que ir... A ver. A Midgard no, tío. No quiero entrar en Midgard otra vez. No estamos locos. A ver. Vale. Tenemos que ir... Esto es un puto lío al principio. Me acuerdo yo que aquí me tiré bastante tiempo para averiguar dónde es. Y supuestamente es en la caseta esa que veis al frente. Pues de ahí es. Vale. Pero bueno. Yo era bastante torpe y me di aquí, pues, bastantes vueltas para intentar averiguar cuál era el siguiente punto, ¿no? Pero bueno. A ver, ¿qué tenemos? Nos tiene que salir. Vamos a ver. Este no es... Un barredor personalizado para que se pueda aprender una habilidad enemiga. Pero bueno. Vamos a matar a estos y ya está. Venga. Así ganamos más experiencia para las materias. Y a nivel. Y a nivel. Y a nivel. Vale. A ver. Si no sale en el siguiente tipo tardaba bastante en salir bastante tiempo, pues cortamos, chicos. Hacemos un corte breve. Hasta que nos aparezca. Vale, este tampoco es el de antes. Bueno. Muy bien. Parece que ya han aparecido. Chicos, estos son los... Barredores personalizados. De estos tipos se puede conseguir dos cosas. Aparte de la habilidad. Que os he dicho antes, pues, se puede conseguir un arma para Barred. Vale. Robarla porque es bastante buena ese arma, además. Vamos a ver. Vamos a matar a uno porque los dos... Es un incordio, la verdad. Con Claude robamos. Y con Barred y Red... Matamos a uno. Vamos a ver. Vale. Esto es. Tijera atómica para Barred. Chicos. Muy buena esa habilidad. Esa... Esa arma. Y ahora no está la posibilidad de aprender, como veis, con Red. Magia de Matra. Muy bien. Ahora os explicaré un detalle acerca de las habilidades, chicos. Es importante, la verdad. Bueno. Ben. Bien. 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 Lo primero, vamos a equipar arma Que hemos obtenido a Barret Que es esta, tijera atumida Como veis, pasa bastante de fuerza 17, 32, 15 puntos más Y un punto más del porcentaje de ataque Muy bien Equipamos, y nos da además más materias para equipar Perfecto Pues venga Vale, bueno, a ver Ya que por fin hemos aprendido una habilidad A ver Es esta, magia de matra Bueno, aquí podemos ver todas las que hay aprendidas Chicos, vale, esta es, pues Daño sin elemento a enemigos Múltiples, por lo cual Es una ventaja, digamos, porque ya podemos atacar a enemigos múltiples Todas las veces que uno quiera, vale Con esta habilidad, sin necesidad de, bueno, pues combinar La materia a todos, con magias Vale, con esta habilidad, pues directamente Los atacamos a todos, vale, todas las veces que queramos Chicos, gasta PM, como veis, todas las habilidades Pues son de De daño y como cual, pues consumen PM, vale Pero hay una pequeña importancia Acerca de esto, chicos Y es que, bueno Todas las habilidades se tienen que Aprender, digamos, ganando el combate Es decir, imaginaros que, bueno Queremos conseguir una habilidad Importante de un enemigo que es fuerte Pues no vale solamente con aprenderla Y después escapar Hay que matar a los enemigos Para que, digamos, quede aprendida Chicos, vale, porque si escapáis Bueno, pues la aprenderéis en el combate Pero vais a ver que aquí no aparece En el menú de habilidad enemiga Chicos, tienes que ganar el combate Sí o sí Vale, que es importante la verdad Porque yo la primera vez estaba un poco Rayado con esto, ¿no? Porque, bueno, escapaba de los combates Y me daba cuenta de que no quedaba registrada Digamos, esa habilidad aquí Así que es por esto, ¿vale? Tienes que ganar el combate, pues Para que ella quede incorporada Para utilizar siempre, chicos Vale, así que, bueno, pues De hecho esto vamos a curar al grupo Con una carpa Vale A ver Entonces Una vez conseguido esto, pues sigamos Y así vamos a ir a Calm Que estaba En esta parte Bueno Muy bien A ver, ¿qué tenemos? ¿Valias casas? Vaya, parece que hemos llegado a Calm Tú, esperad en la posada Espabila y levanta al trasero Vale, pues venga Barret Que te cunda, majo Y a ti también Voy a echar un ojo en la ciudad Ahora que por fin Cloud está solo Vamos a ver Vamos a intentar Entrar en Almacén de elementos Armas y materias Que está por aquí arriba Vamos a ver ¿Qué tenemos, chicos? Almacén de elementos Muy bien A ver Bueno, lo típico Hiper Pociones Bolirios Antídotos Carpas Vamos a comprar Un par de hiper Un par de tranquilizantes Y dos carpas Venga Vale Si os sobra la pasta Pues podéis comprar más Pero bueno Tampoco es Aconsejable que os petéis De objetos Porque Bueno, digamos Luego Se pueden Coger gratis Sin comprarlos Ya lo veremos Pero En fin Almacén de materia Vale ¿Qué tenemos? Materias nuevas Materia sanar Materia tierra Elemento tierra Y envenenar Vale, pues Vamos a comprar Una de sanar Por ejemplo Otra de tierra por aquí Y otra de robar por aquí Vale Bueno A ver Ahora pasamos Armacén de armas Armas Armitas ¿Qué tienes? A ver Sable mitrilo Va la cañón Garra mitrilo Va la metal Ahora mitrilo Y poco más Muy bien Bueno A pesar de que Está este arma para Tifa Que es más efectiva No la compréis ¿Vale? Porque ahora más adelante Se puede conseguir una mejor que esta Si queréis Ahorraros la pasta Y no gastar mucho Pues no la compréis Chicos ¿Vale? Vamos a esperar a conseguirla Otro Otro arma De otro enemigo más Eh Digamos fuerte En ese sentido ¿No? Para que ese arma Pues super incluso a esta ¿Vale? De 24 Creo que no estaba No estaba a 32 Me parece 18 Pasaba a 32 Así que no la compréis Si os abra la pasta Pues bueno Pues podéis comprarla Pero Si me dais escasos Pues La dejáis ahí Bueno Vamos a equipar Las materias Como sostenido Vamos a quitar por ejemplo Robar O no Robar no Vamos a quitar por ejemplo Hielo Y metemos aquí Tierra Elemento tierra Vale Sismo 6000 puntos de AP Para adquirir Sismo 2 Y sanar Vale Compensa más esta Porque se supone Que esta materia Este Bueno Eh Apoyo Vale La habilidad Es una Que se aprende Al subir a esta materia Al nivel 2 Pues es la magia Esna Muy conocida en otras entregas ¿No? Para curar todos los estados alterados O algunos de ellos O casi todos Por así decirlo ¿Vale? Así que sí Equipamos esta Vale Muy bien A ver Tengo aquí Dos recuperar Vaya Vaya movida Tío ¿Qué coño hace Claude con dos recuperar? Hostia puta No Robar no Estamos en las mismas Joder A ver Vale No sé por qué sonidos Se escuchan entrecortados No entiendo Vamos a ver Ahora Ahora parece que sí Vale Bueno A ver Pues Una vez que Echéis Todas las compras Que podáis Vamos a necesitar Más cosas A ver Cenicienta Que me cuentas ¿Qué haces? Vale ¿Qué cojones La pasada está? Vaya Por un momento pensaba Que se había quedado El juego bloqueado ¿No? Porque no me dejaba Hacer nada La tipa esta Se había vuelto loca Hostia puta No te hablo Que si no Me bloqueas el juego A ver Nada por aquí Nada por allá Una cama Bien hecha Está todo Bastante Ordenadito Muy bien Pues sigamos A ver Antes de hablar Con Barret Y con Con Red Bueno Con el equipo En general En la pasada ¿No? Pues Vamos a echar Un vistazo Ahí va Un perro ¿Qué hacía Ahí escondido Tío? Bueno ¿Un perro? ¿O esto qué es? Hostia Chucho Largo Venga Con tu amito Ahí A ver ¿Aquí dentro Hay alguno? Has dicho Que vinieras De Midgar Así es Yo viví allí También Pero oí que han tenido Muchos problemas Últimamente Bueno Como en todos los sitios A ver Nada por aquí Nada por allá Más orden Y más orden Un armario Con un elemento Un éter Muy bien Bueno Un cofre Cofrecito Con pacificador Esto es Un arma Para un personaje Que no está disponible Aún en el grupo Así que es tontería Equiparlo Porque de hecho No se puede Chicos ¿Vale? Desde adelante pues Cuando este personaje Entrañable Según al grupo Cambiaré Muchos armas A ver No me cuentas Salvió un hombre De aspecto sospechoso Con abrigo negro Y llevaba una espada Extraña ¿Quién será? Está claro ¿Verdad? Nuestro querido Sephiroth Mi hermano No es tan estúpido Es tan odioso Que me hace Vomitar Nada por aquí Nada por allá Bueno A ver No sé si nos queda algo más Esta caseta A ver A ver Amable anciano ¿Qué me cuentas? Tengo salud Y tengo para comer Así que todo está bien Pues Vaya Qué afortunado Eres muy afortunado Viejete Vale Pues En vista de que ya está Todo examinado Chicos No sé si por aquí Se puede ir A ver Ah sí ¿Dónde lleva esto? Al bar Parece que se fue El grupo avalancha Que estaba por aquí Pero supongo que al final Fueron eliminados Por su lado A ver ¿Qué ocurre? Fuera de la cocina Hostia Vámonos que esta Nos hace picadillo Y luego nos cocina Vale Pues Vamos a guardar Aunque no se puede A ver Vamos a ver Aquí tiene que estar Un punto de guardar Cero No Vamos a ver Vamos a hacer un Dado que aquí no hay Punto de guardado Por lo que veo Pues vamos a hacer Un salvado automático Chicos Sin guardar esta vez Vamos a dejarlo aquí Así que Bueno pues Fin del episodio Chicos Próximamente más capítulos En el siguiente episodio Os traeré toda la parte De esta De esta zona Vale Así que Un saludo para todos Gracias como siempre A los que me seguís Chicos y chicas Ante cualquier duda Pues ya sabéis En los comentarios Me la ponéis Vale Y hasta la próxima Hasta la próxima